Mi corazón, una sonrisita Una sonrisita para la cámara A ver mi vida Hazlo Inspirado en el momento Esa no es una sonrisita, eh A ver Una sonrisita Mi amor Amaru Piensa Si sonríes Vas a hacer felices A millones y millones de personas Que puedan verte Piénsalo ¿Quieres escupir la cámara, eh? Oh A ver Di algo a todo el mundo Vas a salir en el YouTube Vas a ser famoso Todas las niñas van a pedir tu autógrafo O la impresión de uno de tus pies ¿Te imaginas? A ver Ahora sí ¿Listo? Para la sonrisa Para la sonrisa Ale No seas tímido No seas tímido Sin timidez Sin timidez Ni vergüenza Ni pena A ver A ver Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa No más por cansado A ver ¿Qué bonita sonrisa? ¿Qué bonita sonrisa? ¿Qué bonita sonrisa? Wow A ver Otra más Otra más La última sonrisa Para que todos te conozcan Amadurega Wow 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 Genial Wow Eres muy patogénico Wow Que bonito Que bonito Mi niño Que bonito Míralo Tiene ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ocho meses Ocho semanas Dos meses Fantástico ¿Otras sonrisa? Wow Adiós a todos Esta es mi sonrisa Soy Amadurega Y un saludo desde Bélgica Sepanían